hola hola bienvenidos a una nueva clase virtual de aprender en el día de hoy les traigo una clase de derechos reales y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el derecho real de propiedad horizontal y lo primero que vamos a hacer es dirigirnos al código civil y comercial de la nación que en su título quinto define y caracteriza al derecho real de propiedad horizontal es así que en el artículo 2037 encontramos que la propiedad horizontal es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio que otorga a su titular facultades de uso goce y disposición material y jurídica que se ejercen sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio de conformidad con lo que establece este título y el respectivo reglamento de propiedad horizontal las diversas partes del inmueble así como las facultades que sobre ellas se tienen son interdependientes y conforman un todo no escindible entonces como pueden ver este es un derecho real autónomo y más precisamente es un derecho real sobre cosa propia y posee fundamentalmente tres caracteres el primero de ellos hace referencia a que es exclusivamente inmobiliario tal como lo expresa el artículo 2037 es un derecho real que se ejerce sobre un inmueble si recuerdan cuando hablamos sobre los derechos reales de dominio y de condominio vimos que eran derechos reales que podían recaer tanto sobre cosas muebles como inmuebles bueno en este caso en la propiedad horizontal estamos en presencia de un derecho real que se ejerce exclusivamente sobre un inmueble el segundo carácter hace referencia a que el objeto es compuesto porque se integra por un sector privativo y por sectores comunes de un edificio y el tercer carácter hace referencia a la regulación parcialmente convencional y esta también es una particularidad del derecho real de propiedad horizontal porque no solamente vamos a tener en cuenta lo que establece este título quinto del código civil y comercial de la nación sino que además vamos a tener que considerar lo que diga el reglamento de propiedad horizontal con respecto al sujeto del derecho real de propiedad horizontal es la persona y acá se comprende tanto a las personas humanas como a las personas jurídicas y tampoco existe una distinción según la capacidad de las personas así por ejemplo un menor de cinco años puede ser titular del derecho real de propiedad horizontal y al titular del derecho real de propiedad horizontal se lo conoce como propietario o como copropietario con respecto al objeto como ya lo dijimos cuando vimos los caracteres este objeto es compuesto y al objeto lo denominamos unidad funcional y es compuesto porque se compone de un sector privativo y un porcentaje o parte indivisa sobre las cosas y sectores comunes del edificio y hay dos requisitos que debe reunir la unidad funcional el primero de ellos es que tenga independencia funcional y el segundo es que tenga comunicación con la vía pública ya sea directamente o a través de un pasaje común así por ejemplo en un edificio de departamentos destinados a vivienda se requiere que cada departamento tenga su propio baño su propia cocina es decir independencia funcional y que además tenga comunicación con la vía pública ya sea directamente como por ejemplo una puerta que dé a la calle o a través de un pasaje común pero no puede suceder que haya que atravesar otra unidad funcional otro departamento para poder llegar a la calle vamos a ver qué son las partes privativas y lo primero que vamos a establecer es que la mayoría de las cosas son comunes incluso las cosas y partes cuyo uso no está determinado se consideran comunes y la parte propia es decir esta parte privativa básicamente es conocida como un cubo de aire porque porque son cosas propias con respecto a la unidad funcional las cosas y partes comprendidas en el volumen limitado por la estructura divisoria los tabiques internos no portantes las puertas ventanas artefactos y los revestimientos incluso de los balcones todo el resto de las cosas son comunes es decir las paredes que limitan el departamento con el exterior son comunes las paredes que limitan los departamentos entre sí son comunes el piso el techo son comunes solamente es parte propia parte privativa lo que está dentro de esas cosas comunes y las cosas y partes comunes son todas aquellas cosas de uso común o indispensable para mantener la seguridad y las que se determinan en el reglamento de propiedad horizontal las cosas y partes cuyo uso no está determinado tal como lo dije recién se consideran comunes entonces teniendo en cuenta que la mayoría de las cosas son comunes voy a nombrar sólo algunas a modo de ejemplo así vamos a encontrar que el terreno sobre el que se asienta el edificio es una cosa común los pasillos las vías los elementos que comunican a las unidades entre sí y a estas con el exterior también son comunes la terraza es común si hubiera una pileta es común los ascensores etcétera vamos a analizar ahora cómo es la constitución y adquisición de este derecho real de propiedad horizontal y este análisis de la adquisición del derecho real de propiedad horizontal lo vamos a hacer distinguiendo dos etapas la primera de ellas es la afectación y la segunda la transmisión entonces a los fines de establecer esta división jurídica del edificio el titular de dominio o los condóminos deben redactar por escritura pública el reglamento de propiedad horizontal que debe inscribirse en el registro inmobiliario así por ejemplo si una empresa constructora compra un terreno y construye un edificio una vez que está terminado este edificio tiene un dueño que es la empresa constructora que es una persona jurídica esta persona jurídica es titular de dominio de este edificio y para someterlo al régimen de propiedad horizontal es decir para extinguir el derecho real de dominio y constituir el derecho real de propiedad horizontal se debe redactar por escritura pública el reglamento de propiedad horizontal y este reglamento debe inscribirse en el registro inmobiliario entonces quienes van a estar legitimados para afectar un inmueble al régimen de propiedad horizontal bueno los legitimados van a ser el titular de dominio los condóminos o incluso el superficiario siempre y cuando se reúnan estos requisitos el inmueble debe estar edificado debe existir un plano de construcción un plano de mensura y debe existir este reglamento de propiedad horizontal redactado por escritura pública e inscripto en el registro de la propiedad inmueble de esta manera se extingue el derecho real de dominio o de condominio y nace el derecho real de propiedad horizontal una vez que ya existe este derecho real de propiedad horizontal es que puede transmitirse es decir en este supuesto que veníamos hablando esta empresa constructora puede vender los departamentos es decir transmitir el derecho real de propiedad horizontal a un nuevo titular o constituir derechos personales es decir por ejemplo alquilarlos la transmisión que es la segunda etapa que dijimos recién se da a través de los modos generales de transmisión de los derechos reales porque no existen normas particulares de adquisición del derecho real de propiedad horizontal entonces se aplican estas reglas generales que son las del título y modos suficientes la de la adquisición legal y la de la prescripción adquisitiva cuestiones todas que hemos tratado en clases anteriores vamos a analizar ahora las facultades y las facultades como lo hacemos siempre las dividimos en facultades materiales y facultades jurídicas en este caso las facultades materiales al ser un objeto compuesto las vamos a dividir según sean facultades materiales sobre la parte privativa o sobre la parte común sobre la parte privativa el titular del derecho real de propiedad horizontal puede ejercer las cuatro facultades es decir puede poseer usar gozar y disponer materialmente de su parte privativa ahora con respecto a la parte común solamente puede poseer y usar pero no puede gozar ni disponer materialmente así por ejemplo el propietario de la unidad funcional 1 supongamos que es un departamento no puede alquilar la terraza o no puede destruir la pileta y con respecto a las facultades jurídicas se pueden ejercer las cuatro facultades es decir se puede transmitir se puede constituir derecho personal derecho real y se puede renunciar vamos a ver ahora cuáles son las obligaciones de los propietarios el propietario está obligado en primera medida a cumplir con las disposiciones del reglamento de propiedad horizontal y del reglamento interno si es que lo hubiere además debe conservar en buen estado su unidad funcional debe pagar las expensas comunes ordinarias y extraordinarias en la proporción de su parte indivisa debe contribuir incluso a la integración de un fondo de reserva si es que lo hay y también debe permitir el acceso a su unidad funcional para realizar reparaciones de cosas y partes comunes y bienes del consorcio como asimismo debe verificar el funcionamiento de cocinas calefones estufas y otras cosas riesgosas que pudieran existir en su parte privativa y una de las obligaciones más importantes es la de pagar las las expensas las expensas son los gastos y erogaciones periódicas que los propietarios deben abonar al consorcio las vamos a clasificar según sean expensas comunes ordinarias o expensas comunes extraordinarias las ordinarias son básicamente gastos de administración reparación o sustitución de las cosas y partes que son comunes del consorcio y que son necesarias para mantener un buen estado de las condiciones de seguridad comodidad y decoro del inmueble y también otras obligaciones que estén impuestas al administrador ya sea por la ley por el reglamento o por la asamblea fíjense que incluso son expensas comunes ordinarias las requeridas por las instalaciones necesarias para el acceso o circulación de personas con discapacidad un típico ejemplo de este tipo de expensas comunes ordinarias es el pago del sueldo del encargado del edificio y las expensas comunes extraordinarias tienen por objeto cuestiones no cotidianas y son decididas por la asamblea como por ejemplo si se decide pintar el edificio o construir una parrilla o un quincho en la terraza y estas expensas dijimos que se pagan al consorcio de propietarios pero qué es el consorcio de propietarios bueno el consorcio de propietarios es una persona jurídica que tiene los atributos de cualquier persona jurídica tiene un nombre un domicilio un patrimonio y tiene capacidad dentro de este consorcio de propietarios vamos a encontrar a los órganos de gobierno administración representación y fiscalización y los vamos a encontrar a través de distintos organismos el primer organismo que vamos a encontrar en el consorcio de propietarios es la asamblea la asamblea la asamblea es el órgano de gobierno porque forma la voluntad de todo este ente y todo lo que no está expresamente atribuido a otros órganos está atribuido a la asamblea esta asamblea es una reunión de propietarios que tiene distintas facultades para resolver distintas cuestiones como por ejemplo el nombramiento y despido del personal del consorcio y las cuestiones que le son atribuidas especialmente por la ley o por el reglamento de propiedad horizontal es decir la asamblea es una reunión de los distintos propietarios de las unidades funcionales hay tres tipos de asamblea ordinaria extraordinaria y judicial la asamblea ordinaria tiene una periodicidad establecida en el reglamento y es convocada por el administrador normalmente hay una fecha como por ejemplo el 15 de enero a las 16 horas todos los 15 de enero a las 16 horas se reúne la asamblea y los temas son temas recurrentes como por ejemplo la aprobación de la gestión aprobación de presupuestos despidos nombramientos de miembros de órganos etcétera la asamblea extraordinaria es convocada por el administrador o por el 5% de los propietarios ante inactividad del administrador o por el consejo de propietarios ante omisión del administrador por ejemplo si se quiere despedir al administrador con el 5% de los propietarios que convoquen a una asamblea extraordinaria lo pueden hacer y finalmente la asamblea judicial que es convocada por el 10% de los propietarios ante omisión del administrador o consejo y en este caso el juez suple la falta de mayorías porque como lo vamos a ver a continuación para la toma de decisiones se requieren distintas mayorías vamos a encontrar mayorías absolutas mayoría agravada y la unanimidad se requiere mayoría absoluta para distintos asuntos de interés común o mejoras u obras nuevas que no requieran unanimidad como por ejemplo para pintar el edificio que es en beneficio de todos se requiere una mayoría absoluta es decir más de la mitad de los votos ahora para mejoras u obras nuevas que son en beneficio de un solo propietario se requiere la unanimidad y se requiere el dos tercios de los votos es decir una mayoría agravada para modificar el reglamento de propiedad horizontal otro de los elementos que encontramos en el consorcio de propietarios es el administrador que es el órgano de administración y representación tiene distintas funciones como por ejemplo convocar a la asamblea redactar la orden del día es decir los temas que se van a tratar ejecutar las decisiones de la asamblea atender a la conservación de las cosas y partes comunes y a la seguridad de la estructura del edificio y dar cumplimiento a todas las normas de seguridad y verificaciones que estén impuestas por las reglamentaciones locales además rendir cuenta documentada del ejercicio financiero deben también mantener asegurado el inmueble con un seguro integral de consorcios que va a incluir incendio responsabilidad civil aparte de asegurar otros riesgos que la asamblea resuelva cubrir y una cuestión muy importante es que deben notificar a todos los propietarios inmediatamente sobre la existencia de reclamos administrativos o judiciales que afecten al consorcio y otro de los elementos que vamos a encontrar es el consejo de propietarios este viene a ser un órgano de fiscalización este consejo de propietarios es designado también por la asamblea y tiene como funciones convocar a la asamblea y redactar el orden del día si por cualquier causa del administrador no lo hace debe controlar los aspectos económicos y financieros del consorcio como por ejemplo controlar que se paguen los seguros que se paguen los aportes del encargado de edificio también debe autorizar al administrador para disponer del fondo de reserva ante gastos imprevistos y mayores que los ordinarios y va a ejercer la administración del consorcio en caso de vacancia o ausencia del administrador es muy importante destacar que la omisión en el cumplimiento de estas atribuciones genera responsabilidad civil en aquellos que se desempeñan dentro del consejo de propietarios y para finalizar con esta clase vamos a ver los modos de extinción del derecho real de propiedad horizontal vamos a encontrar así los modos generales que son la destrucción del objeto o la renuncia o abandono y también se puede extinguir el derecho real de propiedad horizontal por la desafectación redactada en escritura pública e inscripta y por la decisión en asamblea o por el único titular de todas las unidades funcionales es decir que si los propietarios se ponen de acuerdo o si una sola persona compra todas las unidades funcionales y decide extinguir el derecho real de propiedad horizontal solamente deben redactar la desafectación en escritura pública e inscribirla en el registro de la propiedad inmueble de este modo se extingue el derecho real de propiedad horizontal y nace el derecho real de dominio o de condominio gratuita paulo